¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 de todo mi corazón, me mataste con tu pezón, hasta no pones más. Hasta el final de amor, te quedo más de todo mi corazón, me mataste con tu pezón, hasta no pones más. Yo lo hice, es porque te quiero, amortito mío, locamente yo me enamoré de tu hijo y la dió. Yo lo hice, es porque te quiero, amortito mío, locamente yo me enamoré de tu hijo y la dió. Hasta el final de amor, te quedo más de todo mi corazón, con la vida en fin de amor, te quedo más de todo mi corazón. ¡Pallá! ¡Amantes! ¡Señores! Gracias, hermano, único de los amantes. Vaya somante, vamos a pasar a los hermanos, porque pobres, naciones, familias, yo que vamos a pasar más grande, los hermanos que están también en la presencia, aquí en el municipio de Coreana. ¡Vosotros, hermanos, hermanos, yo que nos vamos a pasar más grande, los hermanos que están en ese lugar, los hermanos que están en la presencia, los hermanos que están y las mechas de la presencia, y los hermanos que están en el municipio de Coreana, las mechas de la presencia, las marcas, hermanos, van a ser que se nos inicia la guerra, que está la tiempo. ¡Más fiesta, voy a viajar a los barros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!